Seguro que me voy con la alegría de haber trabajado con gusto en esta parroquia en sus proyectos pasionales, pero me voy con gran tristeza en el corazón. Primero, porque Jesús es amado, conocido y amado por muy pocos. Por atardecida ayer, corriendo para hacer la última visita que me había olvidado, pasando así por las calles, veía tantos rostros todavía desconocidos, tantos muchachos, así como decía Jesús, como ovejas sin pastores. Hicimos algo, hacemos algo, 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 pero si contemplamos a Jesús, que vino a prender fuego en la tierra, falta mucho, falta mucho en los proyectos pastorales de Amarillo, falta mucho en el compromiso de cada cual. No podemos quedarnos en brazos cruzados, pensamos, pensamos, estamos bien, claro, y no es ningún milagro. La parroquia de Placetas es una parroquia agradable, con una misa de domingo bonita, y venimos domingo tras domingo. Esto, de una cierta manera puede ser, quedarse de brazos cruzados, disfrutados, disfrutando, porque lo necesito, un momento de silencio, de recopiniento, de caldo, de adoración del Señor, y ya, hasta el futuro que viene. Con esto, la comunidad no puede avanzar. Lo que necesita la comunidad, en las semanas que vienen, es que cantidad de gente vaya a ver al Padre Juan diciendo, yo, entendí, tengo que comprometer en el grupo alfa, en el grupo tal, en la catequésis de los misioneros, son demasiado pocos los que están entregados con el Señor, para disfrutar y recibir, muchos, para sudar y esforzarse, demasiado pocos, y esforzarse. Gracias. 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 Gracias.